¿Terminó la pandemia de coronavirus? Algunos especialistas dicen que sí. Todos están de acuerdo en que el coronavirus ahí está, pero tal vez no en grado de pandemia. ¿Impactará el huracán los precios de la gasolina? Los especialistas teman que eso ocurra. Aquí se están aumentando los precios de la gasolina. También ahora en octubre el precio de la gasolina subirá un poco, otro poco en noviembre y otro poco en diciembre, pero quedará todavía a mucha distancia del precio internacional de la gasolina. Las fugas de gas en Nord Stream. La OTAN dice es un sabotaje. Explosiones en el fondo del mar llegando ya a Europa. ¿Qué va a pasar con el gas? ¿Qué va a pasar con esos países que se comieron el cuento de los ambientalistas y que no tomaron la medida más elemental, la de la autosuficiencia? ¿Qué va a pasar especialmente con Alemania? Un monstruo llamado Jan atacó toda la noche al centro de la Florida, está próxima a salir al mar, pero se teme que vuelva a entrar. No se conocen todavía los resultados de este monstruo que entró con categoría 4, casi 5 y que recorrió buena parte de la Florida en categoría de huracán. Un monstruo llamado Jan. Hay más de un millón de floridianos sin luz. Se temen que puedan llegar a dos millones. ¿Saben cuántas personas están trabajando para recuperar el fluido eléctrico? 42.000 personas en toda la Florida. A todas estas, pobre Cuba. ¿Qué le pasará a Cuba? El Fondo Monetario Internacional critica recortes fiscales del Reino Unido. El Fondo Monetario Internacional contra los recortes fiscales del Reino Unido aumenta confianza de los consumidores en los Estados Unidos. Esa es una buena noticia. Eso es un indicativo de recuperación económica. Cuando los consumidores tienen confianza consumen y cuando consumen se aumenta la demanda de bienes y servicios y se contiene la inflación. Los pilotos cazahuracanes. ¿Sabían ustedes que hay unos pilotos especializados en meterse en el corazón de los huracanes para poderle transmitir a los centros de huracanes ubicados en tierra qué está pasando con el huracán, cómo es su configuración? Los pilotos con alma de acero. La Habana sigue sin electricidad. ¿Qué va a pasar con Cuba? ¿Por qué en la Florida tienen miles de personas dedicadas al restablecimiento de la energía? Tienen dinero y tienen respaldo y tienen tecnología. ¿Qué va a pasar con Cuba? Xi Jinping desmiente golpe de Estado en China. Apareció y dio declaraciones. Tienen elecciones en Brasil. ¿Qué va a pasar en Brasil? Lula da Silva, un expresidiario enfrentado al presidente Bolsonaro. ¿Qué pasará en el Brasil? ¿Cómo se van los soldados rusos de Ucrania? Lo dejan todo atrás. Salen corriendo despavoridos. Inclusive, dejan tanques de guerra en perfecto estado de funcionamiento. Los rusos se van. Pero ahora Putin quiere anexar a Rusia cuatro provincias de Ucrania. Hoy, en la mañana, es decir, ya se puede estar cumpliendo la ceremonia. Putin declara anexos a Rusia esos cuatro lugares de Ucrania. Se expone Shakira a ocho años de cárcel. Ocho años de cárcel. Sería la condena para Shakira por delitos, supuestos delitos hasta ahora. No se le ha aprobado nada. Ella dice que no le podrán probar nada. Pero la acusación es para ocho años de cárcel de la gran Shakira. ¿Cómo succiona el agua el huracán? Ojo que eso está pasando, por ejemplo, en Tampa. El mar se va. El huracán se lo chupa. Y vuelve a una velocidad inmenso. Arrestos de miles de rusos por protestas. Los rusos protestan y dicen que han capturado. Se le ha quitado la libertad a dos mil trescientas noventa y ocho personas. En Irán, en Rusia, en Venezuela, la gente protesta. Perdió el miedo. Los Estados Unidos. Le dice a los connacionales suyos que abandonen inmediatamente Rusia. Es prácticamente una orden que les manda el presidente Biden.